Tenemos la obligación de sentirnos hermanos, solidarios, de acompañarnos y de cuidarnos. Estoy esperando todavía justicia, que vayan presos, los que lo mataron a mi hijo y... nada, me siento mal todavía, porque no puedo... lo he amado a mi hijo, no aguanto sin él. Es lo más grande que tengo. Aparte mi otro hijo, pero José lo mataron como un perro. Y quiero que paguen. A dos meses del linchamiento de José Luis Díaz, familiares y agrupaciones de derechos humanos le rindieron un homenaje y piden justicia. Hay siete imputados porque no van presos todavía. No sé nada, ni el fiscal ni nada. Quiero que vayan presos. Porque si mi hijo hubiese estado vivo, él hubiese preso ahí nomás y se va preso. Pero a esto no nos metió presos. A los siete que están imputados todavía no. Nadie me lo va a devolver ahora. Que la investigación se profundice, de que podamos dar con las personas que faltan, identificar, porque seguimos sosteniendo que de este hecho participaron al menos 15 personas. Hoy solamente tiene siete imputados la causa. Y por otro lado también de a poquito tratando de incorporar pruebas que al fiscal le sirvan para echar luz sobre los hechos que se investigan y llevar esta imputación a donde nosotros desde un primer momento sostenemos que es a la figura del homicidio agravado. Empezando a caminar, activando pa' poder desayunar. Y hasta pila a pila para irme a trabajar y salgo improvisando. El frío a la mañana me está abrazando, congelándome los pensamientos. Pero te hace un negro en la mañana de invierno. Con un lapis y un cuaderno pa' salir de este infierno voy escribiendo sobre lo que voy viendo. Gracias. Gracias. Gracias.